Lido Mami, Lido Mami, tu bebé está empedida a curarla. Escucha el corazón de tu bebé, revisa su rodilla. Esto se siente gracioso, una niña. Veamos qué dice el termómetro. ¡Ay no, tu bebé tiene fiebre! ¿Tengo fiebre? Necesitas tu medicina y una bandita. Te quiero, doctora Mami. Ya me siento bien. Mami, doctora, Lido Mami. Mami, doctora, incluye un kit de doctora e instrumentos divertidos.